Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico God of War. Aquí estamos con Tyr y con Atreus y con Kratos en el centro del Templo de la Luz de Alfheim, porque si recordáis tenemos la misión El Secreto de Groa, llegar al Santuario de Groa en lo alto del Templo. Alfheim ha cambiado mucho desde nuestra última visita y hay que atravesar el Templo de la Luz para llegar al Santuario de Groa. Entonces yo creo que estamos en el último o muy cerca del final porque yo creo que tenemos que ir ahí, ahí es donde tenemos que ir. Vale, pero entonces antes de comenzar, como siempre dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis por aquí y que os agradezca sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también en el episodio pasado vimos como había una extraña atracción de Kratos hacia la luz, bastante interesante, pero bueno, que al final no pasó nada porque este Atreus nos distrajo y nos llamó la atención para que pudiésemos continuar. Así que oye, nada, vamos a continuamos, vamos a continuar hacia el templo, que entiendo que es aquello de allí, a ver cómo lo hacemos. Aquí vienen estos chavales detrás de mí. Y aquí arriba. No sé cómo va esto. ¿Cómo va esto? A ver. Vale. Abrimos. Vale. Aquí hay alguna movida. porque teóricamente esto a lo mejor ahí hay que poner un alguna piedra de luz o algo. Porque si yo pongo esto aquí claro, esto refleja que flipas. Esto refleja la de Dios. Y ahí arriba... No. Ahí arriba, no. Vale, parece que tenemos que tirar por aquí. Hombre, se oye a Brock o a Sindri. Se oye a los herreros. Esto se parece que aquí tuvimos que poner piedras y ahí arriba había un cofre, macho. Se parece a cómo era Alfheim la primera vez que vinimos. Y era muy parecido a esto, efectivamente. A ver qué había por aquí. Qué chulo se ve todo ahora, tío. Aquí había un cofre. Al final. que había que romper. Que había que romper con un... con mucho cuidadín y tal. Me acuerdo perfectamente. Y aquí vamos a tener a estos dos. Hombre. ¿Crees en el destino, Sindri? Claro que no. ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas. Y ese algo somos nosotros. Buaya, qué profundidad. Sindri, ¿tu forja no estaba al otro lado del santuario la última vez? Menudo ojo para el detalle. Tal vez los elfos de la luz pensaran que quedaba mejor a este lado. Tienen mucho sentido estético. La verdad, yo tampoco entiendo nada. Pero a forja regalada... Vaya lío. No importa. Buena suerte. Vale. Ah, tenemos en armadura... Uf. Mirar en rúnico más 20, más 10 en defensa, más 2 en fuerza. Hostidú. Esto es tema de... es cuestión de plata. Nada más. Pero nos quita 10 de vitalidad, eh. Ojito, eh. Nos quita 6 de vitalidad. Nos quita 16 de vitalidad. Eso nos da mogollón de rúnico. Los ataques rúnicos infligen más daño a los enemigos afligidos por algún estado. Y la armadura corporal... Los ataques rúnicos infringen... Me lo quita todo, tío. Toda la vitalidad me la quita. Infrigen más daño a los enemigos. Yo creo que podemos fabricar, ¿no? Porque esta solo nos requiere plata. No, espera. Fajín de lágrimas de cuervo... No. Cinturón de iluminación que es de nivel 3. Venga, vamos a... Perfecto. Equipamos. Armadura de muñeca. Fabricamos. Llévalo con orgullo. Y armadura de pecho. Fabricamos. Puede que esa sea la mejor pieza de hoy. Podemos vender hallazgos. Y además en excelente estado. Te ha dado por la arqueología, por lo que veo. Ah, y puedo vender esto también. Objetos especiales. Recursos. Ah, llevo la piedra de resurrección, entiendo, ¿no? A ver. Sí, llevo la piedra de resurrección. Uf. La armadura esta está chulísima, con esa parte dorada, tío. A ver. Puedo hacer armadura... Objetos especiales. ¿Y a tu hijo nada? Esto lo puedo mejorar. Restos de bestia. Templar sónico. Los ataques cuerpo-cuerpo contra un enemigo afectado por el efecto sónico aumentan en gran medida el aturdimiento infligido. Las mejoras aumentan el aturdimiento. Vamos a hacerlo, ¿no? Y la primera flecha rúnica que dispares con el carcaj lleno inflige mucho más daño. Las mejoras aumentan. El daño. Pues a tope. ¿Una copia? Una baratija sencilla que representa el renacimiento. Fenomenal. ¿Qué quieres? Escucha. Eh... Habilidades. Atreus. Atreus esprint hacia un enemigo. Realiza un ataque en salto para aturdirlo. Ah, va. Vamos a comprarlo. Sí, ya que estamos. Espadas del caos. Mientras esprintas... A ver, puedo hacer esta. Tras ensartar a un enemigo con una aloe de ayer amarentemente impulsado a R2 para lanzarle la otra espada al objetivo. Vamos. Mientras esquivas, mientras esquivas, mientras esprintas... Bueno, esto está guay. Voy a meterla. Amplía destrozo caótico con un ataque adicional. Esta vamos a esperar. Rompelo. Vamos a la hacha de Leviatán. Apunte, mantén pulsado a R2. Pues es que esta no me mola nada. Mientras esquivas, mantén pulsado... L hacia adelante y pulsa R1 para realizar un doble corte giratorio rápido. Vamos a comprarlo. ¿Y esto qué es? Mientras esquivas, mantén pulsado L hacia atrás y pulsa R1 para realizar un lanzamiento de bomberán rápido. Ah, va. Venga. Compramos. Vale. Y a Treus lo tenemos todo listo. Vale. Venga. Vamos a abrir aquí. Era muy propio de los gigantes esconder sus secretos a plena vista. Esperad a ver esto. ¿Qué pasa? Voy a... Míralo cómo mira, con qué cara de flipado mira, como diciendo, ¿sabéis? Quedado fritos, ¿eh? Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su marido desaparecido, lo que la llevó a meditar durante semanas enteras. Lamentablemente, lo único que encontró fue otra cosa. Una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscarla. Le exigió otra lectura en privado. Al parecer, no le gustó lo que oyó. Y se la agarraó. ¿Bosque de hierro? Eso es. No tengo idea de lo que es. El santuario mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el bosque de hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Según parece, Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... a mí. Presupones demasiado. Sí. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. Al Ragnarok. Exactamente. el fin de todo. Pues ya está. Ahí está todo. No podemos hacer nada para detenerlo. Hay que haber algo. Si no, no ocultarían esto. No. Yo no. No puedo. ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa. ¿Lasgar está destruido? ¿Pero los demás prosperan? Y Odín muere. Mintió. ¿Grohan mintió? Por supuesto. Odín ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odín. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel y los elfos y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. Que podemos ganar. ¿Tyr? No dejaré que una profecía riga mis decisiones. Pero... a ti te hemos visto... No, Atreus. Está mal. No, Atreus. No, Atreus. No, Atreus. Hay mucho de lo que hablar. Vaya. Es la hora. Es la hora. Ha dicho. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae. ¿Y bien? ¿Qué viste? Muchas cosas. Groa mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. Solo la destrucción de todo un rey. ¿No? Por la parte de sus arcángeles, su fauna y el duro de la... Es ignorante de la... Basta. Tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en casa. Vale. Aquí no hay nada nuevo. Vamos de la chispa eterna. Se puede mejorar, ¿eh? Bueno. De momento vamos a tirar. Venga, va. Vamos a tirar. Por aquí. Sí. ¿Te acuerdas, eh? Yo también me acordaba. Vale, venga. Venga, vamos a descender. Ahora deberíamos pensar en cómo salir de aquí. Así es. ¡Hostia, Alfa! ¡Vos detrás de ti! ¡Uf! ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Qué potencia, macho! A ver... Códice bestiario... Elfos. El elfo de la luz guerrero. Estos elfos guerreros tienen más que destreza con la espada. Tendrás que mantener la concentración para salir indemne. Madre mía, la que le hemos dado a estos. Un momento. ¡Uf! ¡Va! ¡Gracias! ¡Va! 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 Vestido actualizado, elfo de la luz, guerrero. A ver si consigue rechazar su corte rápido para dejarlos puestos a un contraataque. Hostito. Para ver... Aquí va a ver. Uf. Nivel bronce empleado. Mata elfos de la luz. ¿No puedo ir por ahí? ¿Puedo ir por aquí? ¡Tiempo! ¡El enemigo a la izquierda! ¡Listo! ¡Vamos ya! ¡Tengo atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Tengo atrás de ti! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aquí abajo! ¡Uf! Y aquí teníamos que subir porque había cofres arriba también. Pero aquí ya no me deja subir. Dice este que aquí abajo... ¡Padre, por aquí! ¡Despialfa! ¡Uf! ¿Cómo lo viste? ¡Elfo de la luz a la izquierda! ¡Uf! ¡Madre mía, nen! ¡Hostias, meto ahora! ¡Tremendo, eh! Hostia, esto está ahí abajo, ¿no? Arriba, arriba, arriba. No puedo. Rápido, antes de que lleguen más. ¡Cuidado, el engendro! ¡Va a explotar! ¡Ah! 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 ¡Qué mal huelen estas cosas! ¡Ah! 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 No podemos pararnos. Parece muy exaltado. ¿Estará bien? Vente a Treus. ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa aquí. 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 ¿Pierre? ¿Estás bien? No. Es que un runt que acelera la recuperación al unirse por protegerse de una muerte inminente. Material imposible que aúna la furia del fuego y el temple del hielo se usa para mejorar el hacha leviatán. Buenísimo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Se acabó. De eso nada. No se acabó. Todo... Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí, arrastrando a un elfo inocente... ¿Inocente? Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. Pero bueno, escucha, tampoco tienes que llevar al elfo, ¿no? ¿O qué pasa con el elfo? ¿Para qué quieres al elfo? ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Cuidado, tío! ¡No! ¡Atreus! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Aguanta! ¡Tus cadenas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hostia, porrín. Coincido. Ah, el Tyr, qué duro es, mate. ¿Qué pasa? Gracias. Y siento mucho lo de antes, es que... No, yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. ¿Qué pasa? ¿Para qué no puedo bajar? No. 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 ¡Pero bueno! ¡Uf! ¡Madre mía! Hacemos mogollón de daño con el arco a los elfos oscuros. Hay que salir de aquí. ¿Qué pasa? ¡Por aquí! ¿Quién es? Ah, no, espérame, que no se vea nadie. Vale, vamos. ¡Pero bueno! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh, por aquí! ¿Aquí, no? ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Alfa! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Tú es que va, Tonino! ¡Pero bueno! Vale. Vamos. ¿Y hay otro aquí? ¡Padre, por aquí! ¡Quieto! Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, sí.